Hola a todos de nueva cuenta, mi nombre es Mario Ruiz y continuamos con el curso de SQL Bien, pues el tema a tocar el día de hoy son los alias, los alias de tabla Pues bien, pues vamos a empezar, vamos a la sección de las tablas Y vamos a escoger una tabla, en este caso voy a escoger esta que se llama Employees Y la voy a describir para ver que columnas tiene Bien, pues los alias es un método al momento de traer información para renombrar el nombre de una columna Para que sirve esto, pues puede ser que llegue el momento donde nosotros hagamos operaciones con información de una tabla Es decir que tenemos una tabla, por ejemplo, que contiene los salarios, por ejemplo, de empleados Y necesitamos hacer un reporte que refleje la información del salario del empleado más una comisión Al hacer esto, estamos trayendo dos columnas, pero nuestro reporte nada más puede tener un solo nombre Y para que este procedimiento suceda, para que al momento de traer dos columnas diferentes Tengo un solo nombre, pues vamos a necesitar de un alias para renombrar el resultado entre la suma de estas dos columnas Vamos a ver como funciona esto Bien, pues vamos a hacer para, bueno, en primer lugar vamos a traer toda la información de la tabla Employees Que como ya vimos, se hace con la sentencia básica del select from, select asterisco from Que significa traer método de la tabla Employees Y lo ejecutamos Bien, pues acá abajo tenemos el resultado final Y como les comentaba hace un rato El alias, vamos a hacer un ejemplo aquí, muy obvio Por ejemplo Email, voy a traer el campo de email Lo selecciono y aquí me aparece, me está trayendo solo la información del email Pero si se dan cuenta, esto de aquí, lo que si pintó de azul, es la información Pero el encabezado dice email, que es el nombre de la columna Pero si yo no quisiera que dijera email, puedo poner espacio As, que es as, que en español vendría siendo como Y aquí le voy a poner correo Ay, 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 aquí ya Me equivoqué Pongo la palabra correo entre comillas dobles En este caso le estoy diciendo Traerme solo la columna email de la tabla empleados Como o con nombre de encabezado correo Voy a ejecutarlo Y ahora me aparece correo Me aparece la misma información Pero en el encabezado dice correo Igual Este, pues Si ponemos encabezado en mayúsculas Pues se ven mejor Para esto, pues selecciono lo que quiero poner en mayúsculas Le doy clic derecho Y le doy aquí donde dice selección Y le voy a dar Donde dice uppercase Y se pone en mayúsculas Lo ejecuto de nuevo Y pues vemos que dice correo Vamos a agregar Bueno, esta es una forma de hacerlo Otra forma más sencilla de hacerlo es quitar Las comillas dobles Y quitar el as Y entonces ya tendríamos dos palabras juntas así Este es el nombre de la columna Y este es el nombre De como queremos que aparezca Aparezca en el reporte Lo ejecuto Y aparece correo Bien Vamos a poner otra cosa Vamos a poner por ejemplo El que dice first name Oye, más fácil aquí Oye, lo copio Doy espacio Y aquí le pongo primer nombre Primer y un bajo nombre Recuerden que no puede haber este Igual esto es importante Que les diga No puede haber espacios En blanco En el nombre del alias Aquí acuérdense Que es importante Separar las columnas Con una coma Bueno, aquí funcionaría así Este es el nombre de la columna Y esto de acá es su alias Este es el nombre de la columna Y este de aquí es su alias En sí Ahorita lo que estamos haciendo Es traer dos columnas Pero son cuatro cosas Los que tenemos Porque primer nombre Es alias de la columna First name Es una columna Y correo Es el alias De la columna email Entonces nada más Estamos trayendo dos columnas Vamos a ejecutarlo Y pues aparece Primer nombre Como alias Y correo Como alias Bien Esto nos serviría Pues a la hora de Hacer nuestros reportes Son de gran utilidad Igual para cuestiones Más detalladas Vamos a hacer un ejemplo Un poquito más Más a detalle Voy a agregar Una columna En la cual Voy a hacer La suma De dos Columnas Vamos a poner El salario Multiplica Bueno Sumándole Haciéndola suma Entre el salario Y El campo Comisión PTC Ahora Yo puedo dejar esto así Y en este caso Tendríamos tres columnas Tendríamos una columna Donde va a aparecer El primer nombre Otra columna Donde va a aparecer El correo Y otra columna Donde va a aparecer La del salario Sumado con la comisión Y vamos a ver Cómo Cómo pinta esto Bien Este Pues si se dan cuenta Pues Ahorita no nos está trayendo Información Pero En el caso De la descripción Del nombre de la columna Del nombre de la columna Si se dan cuenta Nos está trayendo la palabra Salary Más comisión PTC Que esto no es presentable O nos funciona En un informe Ejecutivo Para Para describir Que significa esto Bueno Si Si nos representa Que quiere decir Pero no es lo más Lo más Óptimo Para esto Pues vamos a agregar Un alias Y vamos a poner Y vamos a poner Por ejemplo Aumento Aumento Salario Para saber bien En específico Qué es Esta suma Qué es el resultado Final de esta suma Y identificar Lo mejor De nuestro reporte Y ahora si Ya lo estamos viendo Pero para esto Vamos a ver Vamos a Vamos a tratar La información De la tabla Para ver la causa Del porqué Del porqué No nos está haciendo La La suma Aunque podríamos Hacer algo No En este caso Pues no encontramos Este Si se dan cuenta La columna De salario Si tiene datos Si tiene cantidades Pero la columna De comisiones Se encuentra vacía Y una de las reglas De SQL Es que Los campos Que se encuentran vacíos Se encuentran En nulos Y nulo Es un tipo De dato Que vamos a ver Más adelante Que significa Significa Como decirlo Ausencia De valor Significa Que está vacío Pero no significa Que es cero Bueno También se puede decir Que está vacío Pero también se puede decir Que está mal Decir Que está vacío Porque decir Que está vacío Significa Que no No existe Pero en si Para la base de datos Significa Simplemente Ausencia De valor Y ausencia De valor Es igual A nulo Y nosotros En el manejador De la base de datos No podemos hacer Sumas Con nulos Ni multiplicaciones Ni ningún tipo De operación Aritmética Podemos hacer Con Tipos de datos Que son nulos En este caso Si se dan cuenta Si nosotros En la No sé A lápiz Hiciéramos esta suma Por ejemplo De nueve mil Más nada Pues nos traería Nueve mil Pero aquí En la base de datos Si se dan cuenta Estamos haciendo Estos nueve mil Más nada Y no nos trae nada Vamos a ejecutar Otra vez Eso Por lo que Estoy diciendo Ahorita No podemos hacer Multiplicaciones Ni sumas Ni una operación Aritmética Con Tipos de datos Que son nulos Tipos de datos Que representan Ausencia de valor Como En este caso Ahorita Toda esta columna De aquí Pero bueno Para ver más Representativo Esto Vamos a poner Otra cantidad De aquí Vamos a poner Una cantidad Hardcodeada Hardcode Significa Poner directamente El dato En el código De aquí Bien Pues ahora si Vamos a hacer esto Y Ahora si Ahora si Nos está pintando Una cantidad Y vamos a multiplicarlo Mejor por dos Para que se vea Más representativo Por diez Vamos a hacer Que salario Multiplicado Por diez Es lo que contenga Nuestra columna Llamada Aumento de salario Pero aquí también Para ver la diferencia Vamos a pintar La columna De salario Solita Sin la multiplicación Para ver la diferencia En este caso La columna Salario Es la única Que no tiene Salary Es la única Vamos a ver Vamos a revisar Entonces Como pueden darse cuenta Pues acuerda Estamos trayendo El primer nombre Steven Que en si la columna Se llama First name La columna Correo Que en si se llama La columna Se llama email Salary Sin alias Pues se llama Salary Y por ejemplo En la primera cantidad Nos está dando Veinticuatro mil Pero después En la última columna Llamada Aumento de salario Gracias al alias Estamos trayendo El salario Multiplicado Por diez Lo que trae Una cantidad De Doscientos Cuarenta mil Y bien Pues esta es La funcionalidad De los alias En la base De datos Y el SQL Nos vemos En el próximo video